¿Quieres un personaje idéntico al avatar del famoso juego de Bade completamente gratis? Esta, pequeña parte, se llama, felicidad. Muy bien pues creemos a favor, primero nos equiparemos el personaje de niño que es totalmente gratuito. En complexión podremos ponerlo sin mover nada pero lo que si tenemos que hacer es activar el modo R6. Le deseleccionamos la pierna derecha, también la pierna izquierda, le deseleccionamos el brazo derecho y el brazo izquierdo de igual forma, también deseleccionamos el torso. Le pintamos el torso de este color azul. Para las piernas tenemos dos opciones, uno, le ponemos estos pantalones negros gratis, que les dejaré en la descripción del vídeo, o le pintamos las piernas de color negro desde el editor de tono de piel de la página de Roblox. En caras les recomiendo que no pongan ninguna, para hacer que se parezca más al personaje del juego de Bade. Debido a que ya no podemos conseguir la viscera color azul del personaje desde hace mucho, les daré dos opciones para usar. La primera es usar la viscera roja gratuita de Roblox y la segunda es usar la viscera blanca también completamente gratis de Roblox.